Música Ruta, ¿dónde están tus muertos? Tu melón, tu calabaza Tu tomate, tu sandía Tu el más dulce de los puertos Se afinaba y enlaja Al cuello de la bahía Dime, ¿dónde están tus muertos? Música Ay, ¿cuál está bien lo ve? Aunque no inglese en la tierra Lo poco que en esta tierra Me gustaron ya no ingles Como había la titana Mata y rota y macuntal Feliz en ruta oriental Es reino norteamericano Ay, poeta que no lo Arca que nombre querido Quien se aclamó el salvador De España me lo ha bendido Que van a ser de tu mar Que en tu campo Un camino, un puerto Y un puerto Para la muerte Ay, rota de pésame Ay, rota de pésame Rota de plato muero Se ha breñado en mi amor A un cielo A un cielo Lo que se aclamó el salvador Y lo ha bendido Lo que se aclamó el salvador La muerte La muerte De la muerte